Ayer la vi tan solita por ahí y me preguntaba por qué está así Está despechada, qué es lo que hace aquí pidiendo botellas, tomando sin fin Ella quiere beber, beber, ella quiere pasarla bien, no quiere pensar en él, solo quiere enloquecer Que la hagan sentir mujer y la lleven al placer, está despechada, quiere tequila, guar y ron Pero ella quiere beber, beber, ella quiere pasarla bien, no quiere pensar en él, solo quiere enloquecer Que la hagan sentir mujer y la lleven al placer, está despechada, quiere tequila, guar y ron Porque el que la hace, la paga mi amor, Alan Ramírez, sírvalo pues Ella quiere beber, beber, ella quiere pasarla bien, no quiere pensar en él, solo quiere enloquecer Que la hagan sentir mujer y la lleven al placer, está despechada, quiere tequila, guar y ron Y quién le hizo eso a ella que está tan buena, tan bella, ahí Está despechada, quiere tequila, guar y ron Pero ella quiere beber, pero ella quiere beber, ella quiere pasarla bien, no quiere pensar en él, solo quiere enloquecer Que la hagan sentir mujer y la lleven al motel, está despechada, quiere tequila, guar y ron ¡Gracias!